mi nombre es santiago palacios y soy sanador profesional llevo haciendo esto profesionalmente ya cerca de ocho años o más de ocho años y yo con lo que trabajo principalmente es ayudando a la gente a que encuentre su ser interior su luz interior y yo considero que la luz interior es lo que ayuda a que podamos atravesar las crisis difíciles y siento que la luz interior de las personas es lo que verdaderamente nos lleva a encontrar las respuestas que necesitamos tener en nuestra vida entonces llevo casi unos seis años estudiando el cuerpo energético y la energía en el ser humano la energía la energía es no se ve con los sentidos comunes digamos por ejemplo se ve con el tercer ojo se ve la energía pero también está toda la parte kinestéticas que es como como que sientes la energía y yo lo que he perfeccionado es ese sentir más que nada aunque si veo la energía pero lo que más información me da es mi sentir y es un sentimiento que lo tengo adentro y es todos todos sienten buena energía o mala energía todos sienten cuando entran en algún lugar que les dio una buena vibra o mala vibra todos hablamos con esos términos todo el tiempo en la escuela lo que hacemos es que aprendemos a perfeccionar ese sentido que todos tenemos entonces yo veo con mucho más detalle es como un músico nosotros podemos escuchar música pero un músico cuando escucha música escucha con mucho más detalle todos sentimos energía todos vemos energía pero los que hemos recibido entrenamiento en eso lo vemos con mucho más detalle los chakras es algo que muchas culturas de diferentes lugares del mundo han hablado de los puntos energéticos también acá también los humanos hablan de los puntos energéticos y son puntos de energía pero también son puntos de conciencia entonces es la es la conciencia intelectual la conciencia de mente universal es la conciencia del yo es la conciencia del amor es la conciencia de por ejemplo más abajo ya la conciencia de conexión con tierra propósito en la vida la conciencia del placer por ejemplo también entonces es son yo diría que la conciencia del ser humano no está en un solo punto la conciencia del ser humano está en en todo nuestro cuerpo si es que tú tienes un cristal no es cierto y viene luz blanca y le pega el cristal es esa luz blanca se refleja como en un arco iris en todos los colores no es cierto eso es lo que sucede con el con el ser humano y aquí viene un poco la parte del agua en el cuerpo del ser humano porque la mayoría de nuestro cuerpo tiene agua somos agua y lo mismo que sucede en un cristal cuando viene la luz blanca que le pega y se y se separa en dos distintas frecuencias de colores sucede con nosotros el chacra de acá es blanco y aquí entra la luz blanca la luz divina la luz cósmica que es luz blanca el rato que le entra al cuerpo empieza este proceso de visión de colores de la luz blanca entonces por aquí sale el morado azul verde amarillo naranja y rojo entonces el ser humano prácticamente es un cristal mientras tú estás más limpio mejor es la refleja el reflejo que tú tienes de esa luz blanca si es que tú estás en algún lado bloqueado esa luz no va a salir de ese color en cierto está como sucio por eso es la importancia de mantenernos limpios físicamente emocionalmente mentalmente el agua bueno el agua tiene una cada agua tiene distintas vibraciones y el agua tú al agua le puedes poner o calibrar información y el agua graba esa información por eso lo que me encanta por ejemplo del agua como esplendor es que cuando te conectas con la energía de esa agua tiene una vibración indescriptible yo siento cuando cuando conecto con esa agua una conexión de luz súper súper fuerte entonces esa información que viene en esa agua estás metiéndole a tu cuerpo y tu cuerpo se está contagiando de esa información por ejemplo y otra cosa que hago con el agua muchas veces con contigo pacientes es que les hago una sanación por ejemplo y después le le calibro al agua con la energía la energía y la vibración de la sanación individual para ese paciente entonces ya queda grabada en esta agua me encanta que tenga el color azul porque eso hace que se mantenga mejor todavía la información con con la información ese ese paciente se lleva esa agua y yo le mando que se tome todas las las mañanas tapitas las mañanas y las noches por ejemplo y está continuamente introduciendo esa esa frecuencia de la sanación entonces le es como prolongar la sanación entonces a muchos pacientes les mando eso y también lo abrió o sea yo también bendigo mi agua con información diferente por ejemplo abundancia o por ejemplo salud y el agua tiene esa información y le está contagiando continuamente al agua que ya está en mi cuerpo entonces yo empiezo poco a poco a tener esa vibración y entonces cuando tomas aguas que son que vienen de la tierra que tienen toda esa información tu cuerpo empieza a también tener esa vibración y empiezas a sanarte empiezas a sanarte físicamente emocionalmente mentalmente entonces el agua es poderosísimo es poderosísimo